Tría. Tría. Y además, ¿qué clase de nombre es ese? Está tramando algo. Y yo voy a averiguar qué es. ¡Ah! ¡Nunca le diré con Petri a tu papá! ¡Lo prometo! Vamos, y trae a Spike. ¡Petri, despierta! ¿Qué es lo que pasar contigo? Será que quería saber si podías bajar. Ni creer no tener otra opción. ¿Qué creen que está haciendo? ¿Llevándoles un bocadillo a sus abuelos? Tal vez esté recogiendo hojas estrella dormido. No me interesa. No, no. Bueno, esto es mejor que buscar criaturas que tal vez ni existen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Desapareció? Él no camina tan rápido. No, otra vez. ¿Esperamos que alguien más nos caiga esta noche? ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! ¿Estos son los malvados y rastreros pequeños cuello largo? Disculpa. Cielos, tú sí que eres pequeño. Antes era más alto. Hay que decírselo a los grandes para que seamos los primeros y nos den el premio especial. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No lo hagan! ¡No se los digan! ¡Descuida! ¡No lo haremos! Pero, ¿por qué clase de tonto me están tomando? Ah, ¿de qué habla? Pero, Cope, digo, el papá de Cera querrá saber todo al respecto. Así es. Y por eso no se lo diremos. ¿Hablas en serio? Pero, ¿tu padre no se enfadará? ¿Qué importa si se comieron las flores dulces? De todos modos, yo no iba a ser la primera. Está pasando algo entre Cera y Copete que todavía no logro entender. No se preocupen por nosotros. No los delataremos. ¿Sabes qué, jovencita? Confío en ti. ¡Grid!